La cuarteta dice, son las cebas, son las diosas, sutilmente violentadas, en contra de toda ética, la mujer es degradada. La cuarteta dice, son las cebas, son las diosas, sutilmente violentadas, en contra de toda ética, la mujer es degradada. Es nuestra femenidad, una antorcha poderosa, no es la delicada rosa, es la madre de la vida, porque han sido vencedidas, son las cebas, son las diosas. En la tele es reducida, a objeto decorativo, y triunfa sin más motivo, es que va bien desvestida. Siente orgullo de su vida, si su carne es deseada, todo por ganar portadas. Y creyéndose las fillas, son estas tontas chiquillas, sutilmente violentadas. Como un objeto sexual, hoy se trata a la mujer, y condenada está a perder si no cumple el ideal. Nutrición falsa y mortal, es la esclavitud dietética, y la cirugía estética, obligación adictiva, bajo la presión masiva, en contra de toda ética. Deben ser todas iguales, de cabello platinado, lucir un rostro estirado, botetas descomunales, O morochas muy sensuales, y es mejor si no hablanada. Que luzca bien destapada, y que asuste con sus piernas, y creyéndose moderna, la mujer es degradada. La presión me volvió a mí, loca por la delgadez, y fue el tal mi insensatez, que ahí casi me volví. Fue tanto lo que sufrí pasando por el alambre, dolores, pena y calambre, y pude ver las estrellas, pues por querer verme bella, pude morirme de hambre. Gracias. 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 Gracias.